Hola amigos, antes de que comience este vídeo, si aún no habéis votado el próximo gameplay después de Dragon Quest VIII el Periplo del Rey Maldito, lo podéis hacer justamente aquí abajo en el link de descripción, os dejaré un pequeño link que os llevará a otra página, y ahí podréis elegir entre 4 juegos, y de esos 4 juegos, eso, podréis elegir el que más os guste para el siguiente gameplay. Espero que os decantéis por el que queráis o por el mejor, así que nada, empecemos con el vídeo. Hola amigos, soy Sword & Mark y vamos a comenzar una nueva aventura en este maravilloso mundo que es The Enchanted Cave 2, es un juegazo Flash, el primero me lo pasé entero y me costó muchísimo, es un juego que va por mazmorras, de acuerdo, hasta llegar a la mazmorra de la 1 a la 100. Es un juegazo increíble, y tiene muchas posibilidades, además es un juego Flash, no necesita nada de descarga y os lo voy a dejar en la descripción del vídeo, para que podáis jugar vosotros y así me contáis vuestra experiencia en este juegazo. Y vamos a comenzar, como digo, este va a tratarse solo unos pocos juegos de relleno, ¿vale? Para, ¿para qué? Para hacerme, bueno, dejaros un poco de tiempo para que penséis que juego vais a querer después del Dragon Quest VIII. Voy a ponerlo más que nada para eso, para que os lo penséis y votéis tranquilamente en el vídeo de votaciones, que también os dejaré aquí en la descripción. Y nada, a por ello, vamos a jugar un poco. Nuevo juego. A ver, nunca lo he jugado, la verdad, y el primero me pareció, como digo, un juegazo. Y nada, dice, hola explorador, después de un día de, eso, de viajar y has descansado del todo esta noche en la posada, estás preparado para explorar la cueva encantada. Ah, no es, bueno, has escuchado mucho de ella. Ah, bueno, muévete, haciendo clic así. Es un juegazo increíble, en serio, está muy bien hecho para ser Flash. Además, mira, en el primero no podías ir fuera ni nada por el estilo, esto está muy bien. Y como veis, tenemos todo este tipo de objetos, tenemos... ¡Ey, oh mío! Han hecho un juegazo, en serio, es espectacular este juego, está muy bien hecho. Esto no estaba en el primero, el primero es muy bueno, también, como digo. Aquí está el loot. ¿También hay crafteo en este? ¡Wow! Vamos a ver, vamos a guardar, a ver qué pasa. Vale, perfecto. A ver, no, no quiero salir. Y vamos a hablar con el señor este de color, a ver qué quiere. ¡Ey! ¿Eres un colector? Este museo puede ser útil en... Artefactos y todo esto. A ver, vamos a entrar. A ver, a museo. If I keep artifacts, artefactos... Sin ponerlos en tu inventario. Clogging, no sé qué es. Este museo es la solución. Aquí, los artefactos eran objetos raros, muy raros, que se te mantenían después de morir o si usabas diferentes cosas. La verdad es que es útil si te los guardan aquí. Voy a sacar muchas cosas del primer juego, como digo, me lo pasé y me costó mucho. ¡Malas noticias! Te digo. Ah, acá... Ah, parece algo de la cueva. No lo he leído muy bien. A ver. No funciona, o no es del todo correcto ir ahora mismo a la cueva. Parece que este ha ido y no se ha encontrado nada bien. Bueno, vamos a dejar de hablar y vamos a ello. Vamos a hablar con este. ¡Ah! A ver, you sing... Ah, nunca te he visto. Deja que te diga cómo funciona. Vale, vale. Escucha. Ah, de esas tres urines. Hay un tesoro en cada una. Ah, nunca hay escaleras para arriba, pero siempre para abajo. ¡Qué putada! Solo vale la de Escape Wings. Esto lo encontramos cada dos por tres, ¿vale? Son a las que te transportan a la... Bueno, en el de antes, en el primer juego, te transportan al primer nivel. No al primer nivel, sino al último nivel que hayas ido. Por ejemplo, si estás del nivel cero al veinte, creo que hay veinte niveles para guardar, me parece. Ahora veremos, ¿vale? Vale. ¡Madre mía! No me cuentes nada, ya lo haré yo. Vamos hacia adentro. Mira, este es un mercante, ¿no? Sí. A ver qué tiene. Tenemos cincuenta pavos. Vale. Y... Vale. A ver, tres de ataque, uno de ataque... Tiene un montón de cosas. A ver, dos... Voy a comprarme un poco de defensa. Fuf, debería. A ver, este tiene dos, este tiene uno. Pues me debería de comprar este. Voy a comprármelo. A ver, uno de... ¡No! ¿Qué joven la puta? Vale. Sesenta y cinco. Este vale veinte. Mira. Este te recupera vida. Es que es muy diferente al primero. Defensa y crítico. También puedes utilizar cositas de estas. Perfecto. Vale, vale. Vamos a comprarnos este que vale muy poco. Yo creo que con esto... A ver si hay algo que vale un poco. Vamos a comprarnos esto también para dejarlo con cero. Y nada. Vamos a equipárnoslo. Pótelo. Vale. Está haciendo doble clic. ¡Eh! Yo tenía uno. ¡Qué putada! ¡Yo tenía el mismo! Mierda, es que no lo he visto bien. ¡Ah! Da igual. ¿Esto qué es? ¿Un horno? ¡Uh! Esto es para ingredientes. A ver si podemos poner algo. Comparar. No. Vale. Ya iremos viendo a partir del juego a ver cómo funciona. Vamos a la dungeon, que es lo que mola. Vale. A ver. Es un juego mucho por turnos. Mira. Este es un... Este es el primer enemigo. Es un juegazo, como digo. Es que es una pasada. Y mira. Un anillo. Vamos a ponérnoslo. Este... Dos de ataque de fuego. Perfecto, tío. Más ataque. Eso es muy bueno al principio. Tenemos un montón de vida. Pero... No os confundáis. La vamos perdiendo muy rápido. Y es muy difícil conseguir más vida. ¡Uf! Estos enemigos son mucho más... ¡Uf! Muy bien. Muy bien hecho el mapa. La verdad. Por aquí tenemos que pasar sí o sí. ¡Pf! Es que las primeras rondas deberíamos solo matar lo suficiente. Y como veis estos quitan mucha vida. No podemos ir hacia aquí. No. Vale. Vamos a matar este por último. Y nos vamos a ir. No he ido por ese pasillo porque, como os digo, tenemos que guardar toda la vida posible. ¡Uf! ¡Hostias! Vamos, vamos por aquí. Vale. Vamos a intentar... Tenemos que matar a este y a este. Vamos a intentarlo. ¡Fu! Espero que haya algo bueno. ¡Uf! Le he esquivado. Solo me ha tocado una vez. Perfecto. ¡Oh! Escape Wings. Como digo, es muy fácil, muy fácil conseguir. Aquí hay niveles. Aquí en el último juego no había niveles. ¿Vale? Y podemos escapar siempre que queramos. Es muy fácil encontrarlas, como digo. Pero hay que encontrarlas. Así que me las voy a guardar hasta que tenga muy poca vida. ¿Vale? Perfecto. Mirá, hemos subido. ¡Oh! Muy guay. Muy, muy guay. Hostia, me compraría vida. Voy a comprarme vida. ¿Y tres skill points? ¿Por dónde empieza? ¿Empeza? Ah, vale. Por aquí. Vale. Voy a subirme al ataque. La defensa y experiencia. ¿Esto qué es? Critical change. Por aquí es la rama de magia, parece. Y por aquí la rama de destreza o de pociones. Poción duration, más de uno. Muy bien. Vamos por la de subir vida y ataque y todo esto. Esto que será seguramente la rama del guerrero. Y bien. Fuck. Ahí hay otro, tío. Vale. Muy bien. Los matamos de dos golpes ya. Vale. Las ratas ya no nos quitan nada. Pero ya hemos perdido cien de vida, como digo. Debería luchar contra este. Bueno. El primero es... Mira. Vamos a subir un poco de defensa. De ataque, que diga. Vamos a ponérnoslo. Subimos un poco de ataque. Vamos a coger esto. Coge todo. Absolutamente todas las cosas, ¿vale? No quería luchar. ¡Oh! He huido, tío. Qué tonto que soy. Bueno. Como no sé muy bien cómo funciona este juego. El último sí que sabía. Pero este no lo sé nada, tío. Da igual. Tenemos que ir subiendo nivel. ¿Qué dices, chaval? Bah. Me voy, me voy, me voy. No merece la pena, pero para nada. En esos cofres creo que pueden haber artefactos. Que son los objetos. A ver. Ah, vale. Run away. Click any open title during the battle. Perfecto. Este sí que vamos a ir a por él. Otro ring. Perfecto. Podemos tener un montón de rings. Tres. Nada más y nada menos. Este nos da uno de defensa. ¡Bah! Vale, perfecto. Nos lo hemos puesto. Es que como es... Como es muy parecido al fondo. Vale. Nada. Vale. Por aquí podemos pasar. Podemos irnos perfectamente sin luchar contra ningún otro monstruo. Este también. Sí, aquí debería quedarme. ¡Buah! ¿Qué dices? ¡Qué guay! ¡Vamos, botazas! ¡Guapas, guapas! Vamos a ponernoslas. Esto es un artefacto, me parece. Cuando son... Bueno, amarillos. Cuando tienen este aspecto amarillo. Estos dos creo que son artefactos. Nada. A ver, ¿esto qué es? Tengo toda la impresión. A ver. ¡Ah! Estos son como objetos de curación y tonterías de estas. Vale, perfecto. Globes. Vamos a ponernoslas. Perfecto. Vamos, estemos ya bien, bien, bien equipados. Toma, crítico. ¿Otros globes? ¡Please! Vamos a matarlos a estos. Ahora que los matamos de un golpe. Porque así, por lo menos ganamos experiencia. Eso también se tiene que hacer mucho, ¿vale? Por lo menos en este juego. Que cada puntito de experiencia puede valernos mucho la pena. ¡Oh! Casi que no lo matamos. ¡Ah! ¡Qué putada! Pero nos quita cero de vida, ¿vale? Vamos a subirnos ahora a defensa. Y tres puntos. Que se los vamos a poner. ¿Vamos a irnos por esta o por esta? Vamos al ataque 100. Aunque me queda un poco. Vamos a poner ataque más 5. Que diga 100. ¿Ataque 100? Mira. Este es ataque de fuego. ¡Wow! ¡Hostia, cura, tío! Seguramente me debería ir a... Haber ido por cura. Eh, vamos a por cura. ¡Ja, ja! Vamos a ponernosla. A ver cuánto cura. Seguramente pongo 50 por ahí. A ver. 66. No está nada mal, tío. Vamos a curarnos al tope. Vamos a la siguiente planta. Creo que hay 100 plantas. ¡Wow! Hostia, tío. Es que la he visto moverse. He sido gilipollas. Porque sabía que me quitaba mucha vida. Los nuevos enemigos. Llevad cuidado con ellos. Porque os quitan la reventada, padre. Oh, uno gratis. Toma. Bueno. Un poco más de defensa. Que siempre viene bien. Siempre viene a ver tener mucha defensa. ¿Vale? Es lo más esencial de este juego. Se puede decir. Me debería ir, la verdad. Me debería ir ya. Pero vamos a investigar un poco por aquí. No. No, 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 no. Por aquí seguro que no. Vale. A ver. Fuck this shit. Y nada. Si queréis jugarlo, comentadme cómo os ha ido vuestra aventura en este juegazo. Oh, small potion. Perfecto. Creo que cura 100. Tío. Debería pasar. ¡Vamos! ¡Ah! Tío, me ha quitado 50 de vida. ¿What? ¿Tú qué es? Más uno de defensa. Hostia. ¡Eh! Ah, creía que era algo raro. O sí. ¡Oh! Hay zonas secretas. Hostia, hay zonas secretas. ¡Uh! Vale. Otro Spark Ring. Ya tenemos dos. Perfecto, tío. Muy guapo. Y nos vamos a ir. Ahí hay algo que podemos coger gratis. ¡Corre! Vamos a cogerlo. Que es Scrap of Boosted Steel. Que no sé muy bien. Creo que es trozo de metal gastado o algo así. A ver. Y nos vamos para abajo. Nivel 5. No creo que hayan jefes porque en el primero no había. Me la han hecho, pero fina. Solo tenemos que luchar contra este. ¡Guay! ¡Uh! Este es de ataque, parece. ¡Uh! Pues vamos a matar a dos árboles. Tengo que matar. Es que hay uno de estos y uno de estos. ¡Y aquí hay uno! Va. Vamos a matarlos. Ahí hay una zona. No la veis porque creo que he puesto que no se vea el ratón. ¡Ja! Soy un poco gili. Vale. Esto es uno de ataque. ¡Oh! ¡Cómo duele! Aquí hay una zona. ¡Bien! ¡Toma! Una espada mejor. ¡Let's give it to me! ¡Ja, ja! ¿Y aquí qué hay? ¿Otro Spark Ring? ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos no? Bueno, voy a ponerme los tres. Y vamos a continuar a ver si hay algo bueno por aquí. ¡Oh! ¡Yep! Un hat. Creo que ya lo tenía este, sí. Esto será de PM, parece. Pero no me... Mato una para coger el PM, tío. Hostia. Y ahí bajo, ¿qué habrá, tío? Es que ni quiero investigarlo todo, pero no es posible. Nada, vámonos, vámonos. Vámonos, en serio. Yo ahora en esta... Bueno, Battlespeed. ¡Hostia, tío! ¡Qué cabrones! Me han puesto en una mala... ¡Uf! Ahora tenemos que luchar contra estos dos que son nuevos y seguro que nos dan... ¡Buah! Nos dan fino. Nos dan muy fino, tío. Pues nada. Es lo que hay. Usaremos dentro de nada las Escape Wings. ¿Qué nos ponemos ahora? Ataque, venga. Vale. ¿Qué hay por aquí? Vamos a por ataque, vale. No. Sí, vamos a por ataque grande. Vale, vamos a por este. Y luego ya nos tiramos para abajo y vamos a este. 10%. ¡Qué barbaridad! Mira este... ¡Oh! No lo quiero. Vamos a coger estos dos. Creo que está bien. Sí, perfecto. O una de cura. ¡Y trousers! Creo que son mejores. Una más de defensa. Tío, estoy buscando en muchas paredes porque he visto que es fácil encontrar estas cositas. No sé si hay una en cada sitio, pero eso parece. Así que vamos a investigar un poco. Esto ya no nos hace mucho daño. ¡Guau! Vale. ¡Oh! Ya ves. Otros trousers un poco mejores, tío. No nos dan armas. Las armas seguramente nos valdrían más la pena. Vamos, llevamos 15 minutos. A ver si hacemos... Exponious chunk of ember. Vale. ¡Oh! Ya los matamos de un golpe. Guay. A los... Dentro de poco desaparecerán esos bichos. Parece que aquí no hay zona secreta. Así que nos vamos. Séptima. Joder, macha. No me viene. No vale la pena. Uf. Ahí encontrar... No vale la pena tampoco. A ver. ¿Qué hay por ahí? Vamos a cogerlo. Y... Todo lo que veáis gratis. Intentad cogerlo, ¿vale? Vamos a por estos dos cosas. Es que está fina la cosa, tío. No quiero perder mucha vida. Oh, no quería atacarle. Vale. Vale. Pues nada, vamos a ver por aquí arriba. Tengo muchas ganas. Ah, tío. No pasa nada. Tengo poca vida. ¡No! Creía que podía haber una zona. ¡No! Vamos a matarnos dentro de nada y menos. Vale. A ver. HP Restore. Voy a utilizar una de esas. Porque nos dan muchas. ¿Esto cómo se usa? ¿Cómo se usa esto? HP Restore Plus. Ah, pero esto será como de objetos. Buah, no pasa nada. Vale. Pues está ya la cosa un poco fina. Así que vamos a intentar matar... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Huye, huye, 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 huye! ¡Madre, madre, 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 madre! 12 de vida. Vamos a utilizar las Escape Wings. Toma, qué guapo. Vale. Hemos encontrado estos artefactos. Dos de defensa. Y, bueno, un poco de dinero y experiencia. Y nada, hemos perdido todo. ¿De acuerdo? Solo hemos... Conservamos los objetos de los artefactos. Y el nivel también lo mantenemos. Así que muy, muy bien, ¿vale? Y este es el juego. Ah, se puede llegar hasta el nivel 100 sin morir. Si mueres en este juego, empiezas desde nuevo, desde cero. Así que llevad mucho cuidado. Y creo que... No, tengo que ir dejándolos, me parece. No tengo ni idea. Así que nada. Este es un gran juego, ¿vale? Un juego Flash que os dejaré en la descripción. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros. Y espero que juguéis a este juegazo. ¡Hasta luego!